Tanto hemos aprendido, tanto hemos olvidado Pero dentro de aquí mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorada Las lucecitas de mi amor, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, bajabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad En el espejo veo mi rostro, bajabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Y con este clásico y una dupla perfecta Diana y Chilli, en este homenaje A Marco Antonio Solís ¡Qué noche, maestro! Gracias, gracias Chilli, gracias Diana ¡Qué lindo! Lita presentación, eh Muy bien, Chilli Muy amable, por favor Gracias, ya me transportaron a la Navidad, eh Esa mesa, comiendo